Casi con normalidad ha transcurrido la mañana en la ciudad. Los comercios del centro han abierto sus puertas a excepción de algunos establecimientos. A primera hora, algunas entidades bancarias se han encontrado selladas sus cerraduras con silicona, pero no ha habido más incidentes. Esto es una movilización social donde la implicación y la llamada era mucho más allá de los centros de trabajo. Yo creo que se está consiguiendo y por tanto por darles las gracias y animarles a seguir participando a lo largo del día en las movilizaciones previstas que hay. Respeto para todo el mundo. Creo que ellos también son víctimas de esta situación, de los recortes y de todos los ajustes. Y bueno, pues si no podemos consumir todos los trabajadores, todos los sufriremos. La zona era ciudad con mayor seguimiento ha sido el polígono La Paz, pero en general es en las comarcas del Bajo Aragón y Cuencas Mineras donde se registra una participación casi del 100%. El giloca o gudas jabalambre tienen datos inferiores de seguimiento. Yo creo que hoy ha sido un día absolutamente normal. Ha transcurrido la huelga con absoluta normalidad, sin ningún tipo de problema en ningún sitio. Y bueno, la valoración, como ya comentábamos, pues es que ha habido una participación interesante también en la provincia de Teruel, como ya veníamos anunciando los últimos días. Además, yo creo que se repite bastante el esquema de lo que ocurrió en la provincia, la última huelga, el día 29 de marzo. Hay que destacar la gran participación en la zona del Bajo Aragón, donde prácticamente todas las empresas, incluso los polígonos del propio Alcañiz, están cerrados prácticamente al 100%. Creo que podemos hablar de un seguimiento, un inicio de la huelga satisfactorio, tanto por el seguimiento como por la ausencia de incidentes. El seguimiento en las grandes empresas, en los grandes centros industriales de la provincia, pues ha ido desde un 10% en confecciones Teruel hasta otros que exclusivamente se han cumplido los servicios mínimos, muchos de ellos, como viene siendo habitual en las zonas de cuencas mineras, Andorra, como son Casting, Ross, Pirsa, Espuña, las centrales de escucha, y Andorra, Sancas, como digo, exclusivamente han entrado los trabajadores que estaban asignados a los servicios mínimos. La participación en las administraciones aquí en la capital es menor. Ocurre lo mismo en los centros escolares. Mientras que el Gloria Fuertes de Andorra ha cerrado, aquí el ensanche registra tres profesores de 42 en huelga, y el 15% de sus alumnos. El Pierre Svedel, nueve de 19 profesores, y más de 50 alumnos de 170. En los centros de secundaria, el francés de Aranda suma 20 profesores en huelga, de 72, y el 50% del alumnado. Mientras que Santa Emerenciana tiene al 100% de sus alumnos en clase y al 33% de sus profesores en huelga. Y a mí sí que me gustaría destacar un dato que yo veo muy diferenciador respecto al 29M, y es la participación de los padres. En este momento, de muchos colegios, en los datos que por ahora estamos recabando, lo que indica es que son los padres los que no están llevando a los niños al colegio. Por lo tanto, hay algunos que están cerrados. El éxito de una huelga también tiene mucho que ver con las circunstancias de las empresas. Las empresas grandes son empresas más sindicalizadas, es gente donde hay un comité importante con información y otras condiciones laborales, y entendemos también que la empresa privada, en la empresa pequeña, que es la inmensa mayoría de nuestra provincia, es mucho más complicado hacer huelga, y más en las circunstancias que estamos atravesando ahora mismo. La jornada culminará con la manifestación de las 7 de la tarde.